Murillo tilda de mitómano a Evo por señalar que está fregado económicamente. La exautoridad de gobierno de Yanine Áñez se sumó a las críticas contra Morales. El exministro de gobierno Arturo Murillo reaccionó en sus redes sociales a las declaraciones del expresidente Evo Morales. El líder del movimiento socialismo señaló en una entrevista que está fregado económicamente y debe viajar por tierra en un vehículo aprestado, por lo que trabaja como bicicultor en la región del Chapare. La exautoridad del gobierno de Yanine Áñez retuiteó la nota con las declaraciones de Morales y escribió mitómano.